¿Qué es la comunidad universitaria? El reglamento de los derechos humanos universitarios que viene a sustituir el reglamento de la Procuraduría Universitaria y los académicos. Sí quiere decir esto que ampliamos la perspectiva, ampliamos la mirada hacia los derechos humanos en el entorno universitario y un reglamento de mediación universitaria. Y en ese sentido yo mencionaba que los reglamentos ya están, pero el gran reto que tenemos es en su aplicación. Las grandes transformaciones pueden emanar de un orden jurídico, pero no es garantía. Necesitamos trabajar para su aplicación en todos los ámbitos, en toda la reglamentación universitaria. Y particularmente sobre este tema, nosotros debemos estar atentos a cualquier aportación de la comunidad universitaria, de la sociedad, de sus organismos sociales, gubernamentales, como siempre lo hemos hecho. Y creo que el respeto a los derechos humanos en su concepción más amplia, en un marco de legalidad, de respeto en todos los ámbitos, en un marco de respeto a la competencia que le corresponde a cada órgano de gobierno universitario e instancia externa. En todo eso debemos trabajar. Yo no creo que, digo, en todo respeto yo no pienso que exista una institución que por más autónomo que sea pueda ser autosuficiente y decir que no puede escuchar diversas expresiones. ¿Ya han tenido acercamientos con algunas organizaciones o con instancias, no sé, el IMUG, por ejemplo, para que puedan revisar los protocolos? ¿Y dónde es donde están fallando para la aplicación de estos? Bueno, cuando se diseñaron los instrumentos, se hizo una convocatoria. Ustedes me acompañaron en algunas reuniones que tuvimos con organizaciones no gubernamentales, con el IMUG, con la Procuraduría de Justicia, con diferentes organismos. Y decíamos que era, digamos, el inicio de estos instrumentos institucionales. Ahora, la nueva reglamentación, el reglamento de responsabilidades, establece que todos los instrumentos deben pasar por el Consejo General Universitario. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaremos abiertos a todas las observaciones, a todas las recomendaciones y que luego llegue al Consejo General Universitario, que es el órgano de mayor jerarquía, para que no sean instrumentos institucionales de la Rectoría General, que no sean instrumentos institucionales de una administración, sino que sean respaldados, avalados, revisados periódicamente por la máxima autoridad de la universidad. Y la máxima autoridad es el Consejo General Universitario. Rector, después de estas modificaciones en el reglamento, ¿cuántos profesores han sido sancionados y qué tipo de sanción han recibido por las denuncias de acoso sexual? Ah, es que este reglamento no entra en vigencia. Estos ordenamientos que hemos dicho, el plan es que entren en vigencia en octubre. Entonces hay que trabajar mucho, antes, durante y después, para su implementación. ¿Cuántos profesores han sido sancionados, profesores, que fueron denunciados por acoso sexual? Bien, mire, yo no me te voy a dar un dato preciso. Yo no te voy a dar un dato. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Es decir, que tenemos que distinguir entre las sanciones que correspondan a órganos colegiados de gobierno universitario, llámese comisiones de norma y justicia, y las sanciones que corresponden a otras instancias que se derivan desde las propias comisiones. Lo explico. En el orden laboral, por ejemplo. En el ámbito de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la naturaleza del acto, está la logra en el control interno. Y las instancias externas. Sí tenemos que ser muy claros en eso. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. Y no me refiero a la ley interna. Me refiero al orden jurídico general. Es un tema de mucho fondo, que lo tenemos que platicar y dialogar con toda la apertura y con toda la humildad, para aceptar cualquier interpretación. Pero sí es muy importante señalar que la universidad, aunque sea un ente público, no es una universidad donde estemos al margen del orden jurídico general. Tenemos legislación en materia laboral. Tenemos legislación en materia de anticorrupción. Tenemos una legislación externa, de orden penal, que es la más extrema. Y lo que realizamos en el entorno universitario puede tener una consecuencia, solo en el ámbito universitario y con su regulamentación, pero también puede tener consecuencias de otro tenor. Porque nosotros no somos una entidad superior del orden jurídico general. ¿Acompáñan a las víctimas para que presenten denuncias ante el Ministerio Público? Por supuesto. ¿Y se han presentado? El protocolo acompaña al secretario general, que es la entidad, la Secretaría General, en la que está nuestro sistema de acompañamiento en el tenido género. Y les voy a dar la información al respecto. Pero por supuesto que está el acompañamiento. Creo que es una parte importante del protocolo, que es el acompañamiento. Hoy también la directora del IMUC se pronunciaba porque se transparentaran los procesos para que quedaran al escrutinio y ver cómo la Universidad de Guanajuato está investigando a sus profesores acusados de acoso sexual. ¿Estarían dispuestos a esta apertura dentro de las investigaciones? Nosotros no es, digamos, como una concesión que haga la universidad aperturar. Estamos obligados a la transparencia de todos los procesos en todo aquello que la ley nos lo permita. Cuando la ley, debido a la naturaleza de los procesos, no nos permita hacer públicos y sus contenidos, a lo mejor lo podríamos hacer no porque no quisiéramos, sino porque también hay que tener cuidado en el orden jurídico general. ¡Gracias!